Estamos de regreso y seguimos con más información. Continuando con la información nacional, esta mañana durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya capturaron a tres de las nueve personas que se fugaron del penal de Tula. ¿Cómo está ese asunto? Se está ya llevando a cabo la investigación, ya se detuvieron a nueve, perdón, a tres de nueve de los fugazos. Ya, hoy en la mañana se informó en el Gabinete de Seguridad y se tienen identificados a los que participaron en esto, completamente identificados y sí tienen todos antecedentes penales. ¿Es que no se saba? Sí, 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 pero no sólo es combustible, es secuestro y homicidios. Y en temas de salud, el mandatario federal informó que este mes iniciará la aplicación del refuerzo de la vacuna contra COVID adultos mayores. En este mes, porque queremos aplicar las dosis de refuerzo previendo, siempre lo hemos dicho, aquí lo he repetido, repetido, de que íbamos a avanzar en la vacunación, porque vienen los tiempos de frío, del invierno, que afecta mucho, entonces tenemos que avanzar en eso. Ayer, por ejemplo, ya recuperamos porque se vea caído la vacunación, porque ya se cumplió con el propósito que teníamos de vacunar a mayores de 18, sin embargo, hay rezagados que tienen que ver básicamente con los que viven en comunidades mucho, muy apartadas y no queremos dejarlos. Entonces, se echó a andar un plan especial para atender a rezagados y ya también se están vacunando a jóvenes de 15 a 17. Entonces, ayer ya casi llegamos a lo que debe de ser la media de vacunación diaria, que son 500 mil dosis, ayer 415 y vamos hacia adelante. De modo que sí, vamos a empezar con tercera dosis o refuerzo, porque no podemos hablar de tercera cuando se aplicaron algunas que son de una dosis. Entonces, es reforzar. Entonces, estos refuerzos... Vamos a empezar con adultos mayores. Y continuando con la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene contemplado más cambios en su gabinete, informó que Juan Pablo de Botón seguirá, sustituirá a Victoria Rodríguez Ceja en la subsecretaría de Egresos de Hacienda. Presidente, ¿tiene contemplado más cambios en el gabinete en este tercer año que llega de que rindió protesta como presidente? ¿Está contemplado más ajustes, más cambios en el gabinete, más allá de los que se anunciaron el martes? No, ya no, ya nos vamos así, sólo que se presente algo especial, pero no, ya se hicieron los cambios. El fin de semana, en efecto, se llevaron a cabo unos cambios. Bueno, no sé si ya se dio a conocer. ¿Y también el del subsecretario de Egresos? No, ese no, esa es la nota. Sí, también va a ser Juan Pablo de Botón, que está como director de Nacional Financiera. Él pasa a Hacienda. A la subsecretaría de Egresos, donde está todavía Victoria Rodríguez, que va al Banco de México. Presidente, ¿hay una fecha o en qué mes arrancarán la aplicación de las terceras dosis de refuerzo para adultos mayores? ¿Hay alguna fecha, algún mes, será diciembre, será enero? Yo creo que va a ser ya en este mes, en este mes, porque queremos aplicar las dosis de refuerzo previendo, siempre lo hemos dicho, aquí lo he repetido, repetido, de que íbamos a avanzar. En la vacunación, porque vienen los tiempos de frío, del invierno, que afecta mucho, entonces tenemos que avanzar en eso. Ayer, por ejemplo, ya recuperamos, porque se vea caído la vacunación, porque ya se cumplió con el propósito que teníamos de vacunar a mayores de 18. Sin embargo, hay rezagados, que tienen que ver básicamente con los que viven en comunidades mucho, muy apartadas y no queremos dejarlos. Entonces, se echó a andar un plan especial para atender a rezagados y ya también se están vacunando a jóvenes de 15 a 17. Entonces, ayer ya casi llegamos a lo que debe de ser la media de vacunación diaria, que son 500 mil dosis. Entonces, ayer 415 y vamos hacia adelante, de modo que sí vamos a empezar con tercera dosis o refuerzo, porque no podemos hablar de tercera cuando se aplicaron algunas que son de una dosis. Entonces, es reforzar. Entonces, estos refuerzos… ¿Y estos refuerzos arrancarían por ahí del 12 de diciembre, 24 de diciembre o después de esa fecha? Sí, este mismo mes, este mismo mes. Lo importante también señalar es que tenemos vacunas suficientes.